Nos enteramos que había una isla, la isla Cleopatra Imagínense no tener con qué pagar y después de 40 minutos en lancha O sea, en Turquía, arena de hip hop Bueno, y hoy estamos en Dalyan, un pueblito al sur de Turquía Si no han visto los últimos dos videos que grabamos sobre esta ciudad Se los recomendamos porque es un pueblito muy chiquito Nosotros vinimos de paso, pensábamos quedarnos como solo una tarde Pero resultó que es muy bonito y hay muchas cosas por hacer Entonces decidimos extender Pero ya vamos de salida para la siguiente ciudad que queremos explorar Que se llama Marmaris Yo estoy esperando aquí a Andrea, que está aquí en el Migros No se alcanza a ver Es un supermercado aquí en Turquía Que está comprando provisiones Para el camino Listo, todo el almuerzo costó a 43 liras Nos compramos un litro de jugo natural de Granada Que costó Nosotros que le vimos hablando del jugo de Granada en todos los videos anteriores Pues obviamente teníamos que comprarlo ¿Por qué estoy mirando el precio? Porque ahorita caminando queríamos comprar un jugo de Granada Que era más o menos, nos estaban vendiendo 200 mililitros a 10 liras Y este litro lo compramos por 17 liras Eso fue todo un cuento Eso fue todo un cuento en el video anterior que fuimos a un sitio arqueológico aquí Y estábamos muertos de la sed Pero nos querían ver la cara tampoco Como les veníamos contando, venimos Paseo por carretera Necesitamos algo rápido Entonces nos encontramos, vea, esta pasta Con salsa Esto es fresco Simplemente esto está listo para calentar Y atún O sea, esto con atún Listo hasta Marmaris Porque nosotros ya llevamos un mes y medio Casi dos meses, no sé Y ya estamos cansados un poquitico del dóner Si no saben cuál es el dóner Por acá están las imágenes Ya muy seguramente lo reconocieron, ¿no? Y resulta que el dóner es la comida rápida aquí de Turquía Entonces no fuimos Y si leyeron lo que decía ahí Cleopatra Es que en nuestro camino para Marmaris Nos enteramos que había una isla La isla Cleopatra Entonces vamos a ver qué hay allá Y nosotros que nos íbamos a seguir derecho Pero miren a dónde llegamos ¿Qué es esto tan bonito? ¿Será acá? O de aquí saldrán los barcos Aquí se parquea Ahí uno paga 40 liras Y esos botes los llevan hasta la playa ¿Incluido? Sí Pero el parqueo no lo cobran Ya nos cambiamos Ya estamos listos Los zapatos que me hizo comprar Andrea Si quieren saber la historia De cómo terminé yo con estos zapatos Tienen que ver el video de La ciudad perdida de Turquía Unas tomas rápidas de la ciudad perdida El agua está tan fría Que no me puedo ni mover Yo creo que ya se antojaron Yo creo que ya se antojaron Ante la sorprendida porque estamos solos Lleva la isla del matadero Se resultó que hasta aquí llegar era un cuento Un precio Y ahora hay otro precio que es la entrada El problema es que creo que ya no tenemos selectivo Hay una basílica Una agora Teatro Santuario de Apolo Y unas ruinas de una muralla Agora es, hagan de cuenta, un centro de... Una especie de mercado Donde se encuentra la gente Donde se encontraba la gente La segunda parte honestamente yo pensé que para que solo nos llevaran a nosotros dos no iba a ser tan lejos pero eso es mero paseo al final si aceptaron la tarjeta de crédito pudimos entrar imagínense no tener con qué pagar y después de 40 minutos en lancha y perderle la lancha porque estábamos asustados porque en todas partes siempre nos decían no tiene que ser efectivo no recibimos tarjeta de crédito el caso que fuera entonces 40 cada uno por la lancha más 50 la entrada si es curioso el color d ok cuál es la historia el color de la arena dice la leyenda como también es llamada la isla de cleopatra ella era la reina de egipto entonces que para que ella estuviera aquí con su enamorado romano mandaron a traer arena de egipto hasta acá o sea en turquía arena de egipto y lo dicen también que es que no hay muchos lugares en el mundo que tenga una playa con esta arena de oro o arena dorada y mira cómo se ve bonito este color con ese azul del mar qué lindo ese contraste bueno aquí dice que la iglesia pertenece al periodo bizantino y que es una de las dos estructuras que se ubicaban de las murallas de la ciudad parecía que era una ciudad murallada y lo más curioso es el hecho de ver todas las piedras de acá por el hecho que está en una isla yo diría que aquí debe estar completamente toda la iglesia lo que era que las piedras no se les iban a llevar para ningún otro lado por lo menos en esta isla no hay otras cosas construidas en tipos modernos entonces aquí debe estar toda si no le creen andrea aquí habla de la arena justamente que se dice que fue marco antonio comandante romano que mandó a traer esta arena de egipto para la cleopatra y por ese rumor es que se llama la isla de creer de cleopatra también dice que está prohibido llevarse la arena de la isla y la cual solo está presente aquí en la isla de creta y a ustedes también los trajeron de egipto digan la verdad si o no es como funciona la vuelta aquí de esta isla allá el bote que compramos lo traía uno a los que querían bañarse en la playa de cleopatra que a la vez está dentro de este complejo que es un museo pues una ruina es un complejo arqueológico protegido por el gobierno pero eso era algo que yo no me esperaba yo me esperaba que la playa estaba por fuera y que las ruinas estaban por dentro el caso que ya entendimos porque hay gente que nos estaba siguiendo y como que no por aquí no es la playa ok chao y se fueron para la playa que la gente no interesa las ruinas desafortunadamente la gente prefiere la playa de la historia y a la entrada veíamos un cartelito que hablaba también un poco de la historia de este lugar se llama Kendreay y dice que era un asentamiento esta isla era un asentamiento en tiempos de los licios un asentamiento aquí de la región de Caria seguimos hablando de Caria que era esta región donde está en tiempos modernos Mugla, Dalyan, Marmaris y todos estos lugares que hemos visitado a lo largo de los últimos videos en Turquía si quieren entender un poquito mejor de lo que estamos hablando pues les recomendamos que vayan y vean los videos anteriores en orden lo que queda de la Gora centro de actividades comerciales me gustó Gola 8 me gustó mucho esa roca esto era como un resort en piedra para ella si, sonaría así porque en esta isla quien vive, esas son ruinas por todo lado y en las islas vecinas también habían ruinas y estamos a 800 metros de tierra firme wow miren esto me encanta y dice que tenía capacidad para 2500 espectadores yo imagino nomas los espectáculos aquí y con la vista en ese tiempo obviamente no estaban montados nada de eso aquí los eventos atrás la vista vean esta es una piedra como ninguna habíamos visto en todas las ruinas romanas y griegas que hemos visitado está hecha como de otras piedras como piedras más pequeñas compactas y todas son así interesante así como la piel de un dinosaurio y la naturaleza se abre paso por donde sea esta diría yo crece en las murallas de la ciudad era una ciudad murallada porque coincidía con que el teatro que está acá atrás dice que estaba fuera de la ciudad murallada entonces aquí estamos entrando a lo que vendría siendo la ciudad santuario de Apolo dice que Apolo era el dios más venerado aquí y en general Puerto Vacaria Y ya nosotros para rematar el desfía Mirar que tal es la playa aquí de la isla de Cleopatra Mirar que tal es la playa de Cleopatra Mirar que tal es la playa de Cleopatra Con la que atrapaba Marco Antonio Y luego Julio César Mirar que tal es la playa de Cleopatra Mirar que tal es la playa de Cleopatra